bienvenidos a la asignatura gerencia de la seguridad de la información es un curso electivo de especialidad de la escuela académico profesional de ingeniería de sistemas e informática con esta asignatura se desarrollan en un nivel logrado las competencias transversales el ingeniero y la sociedad así como gestión de proyectos y la competencia específica uso de herramientas modernas su relevancia reside en gestionar de manera segura la información en las organizaciones utilizando estándares nacionales e internacionales de seguridad de la información de acuerdo a la realidad de las organizaciones al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar adecuadamente los elementos que permitan gestionar la seguridad de la información en las organizaciones modernas y complejas de hoy a través de la planificación de riesgos de seguridad de la información siguiendo las mejores prácticas de la industria te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos y y y y